La policía de investigaciones detuvo a uno de los presuntos involucrados en el robo con homicidio de un comerciante en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, ocurrido la madrugada del lunes. El acusado se habría disparado al momento de llegar los uniformados para evitar ser detenidos. Felipe Caro nos cuenta más. ¿Cómo está Felipe? Hola Claudia, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, fue un hecho que ocurrió la madrugada de este lunes y que en luta los vecinos justamente ahí en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, ahí en calle Aurelio ocurrió esta situación. Fue cerca de las 4.30 cuando algunos vecinos sintieron al menos dos disparos. Ellos se percataron y vieron justamente que ya estaba atendido esta persona, este hombre de 39 años, que falleció producto de un impacto de bala de uno de los delincuentes justamente que detuvo la policía de investigaciones. Pero, ¿cómo ocurrieron estos hechos cronológicamente? Según el relato de la policía de investigaciones, es que este matrimonio compuesto por este hombre fallecido estaban precisamente ya descansando a esa hora de la madrugada y se percatan por un ruido en el antejardín. Estaban intentando al menos dos delincuentes ingresar a robar a su casa. Esa es la información preliminar. Y de acuerdo a eso, estos sujetos se percatan de la presencia de estas dos personas y se dan rápidamente a la fuga. Pero este hombre de 39 años salió en busca de ellos y al momento de alcanzar justamente de reducir a uno, el otro saca su arma de fuego que tenía en su pertenencia y le dispara en el tórax a este hombre de 39 años y cae atendido justamente ahí en plena vía pública. Luego de que justamente llegara a los vecinos para auxiliarlo, pero ya era demasiado tarde y había fallecido producto de las heridas. Bueno, la policía de investigaciones durante las últimas horas detuvo a uno de los presuntos implicados en este homicidio. Incluso, según relataba la propia PDI, es que esta persona se autoinfirió un disparo para no ser detenido por la autoridad policial. Pero bueno, eso fue rápidamente donde solicitaron asistencia pública, lo llevaron hasta un recinto asistencial y luego de eso, posteriormente fue detenido por la PDI. Los invito a escuchar algunas declaraciones que pudimos captar ahí de parte de la institución y también de algunos testigos que estaban ahí en ese instante cuando ocurrió este homicidio. Ellos llegaron hace poco acá, sí, nosotros somos un barrio que estamos desde... yo viví 54 años acá. Entonces, es súper... este pasa que es súper tranquilo. Eso es lo más triste que hay porque ellos son buenas personas, pues trabajadores nomás, pues. Y así está la delincuencia ahora, pues. Con mucha pena. ¿Qué le parece esta situación? Es horrible por aquí, pues. Es horrible. Ya no se puede salir. Está pasando y está pasando. ¿Qué vamos a hacer? Yo vivo aquí más de 60 años. Nunca haya pasado nada. Y que ahora esté pasando y uno ya queda con el temor de que empiecen las cosas... Ya como está en este país con ya la delincuencia, ya no la pueden parar ya. Pero buen vecino, no molesta nada. La señora igual, trabajadora. Claro, los vecinos dicen que ya ese sector está bastante peligroso por raíz de lo que ocurrió. Incluso momentos antes se decían que ya habían visto a estas dos personas melodeando por el sector, intentando ingresar a otras casas de ese pasaje mismo. Entonces ellos ya tenían un antecedente previo de que andaban estos delincuentes tratando de ingresar a robar a cualquier casa que pudieran justamente, en este caso, superar el obstáculo de la reja y también, en propiamente tal, ingresar hacia los domicilios. Pero en esta ocasión entonces terminó en algo fatal. Murió este hombre de 39 años que era un comerciante, era bien reconocido ahí por el sector. Y los mismos vecinos dicen que ya estas personas eran de trabajo y que fue una situación bastante compleja al momento de quizás haberle salvado la vida. Pero ya era demasiado tarde, producto de la gravedad de las heridas. Tenemos declaraciones también de la Policía de Investigaciones, de acuerdo también a la detención de esta persona. El único hasta ahora involucrado, presunto involucrado en este hecho que ocurrió en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Escuchemos las palabras. Tras diversas diligencias realizadas por personal policial, se logró rápidamente la individualización del autor de este hecho, quien, tras acudirse a su domicilio, amenazó a los funcionarios policiales con un arma de fuego y también autoinfiniéndose una herida en la zona abdominal, siendo detenido con posterioridad y conducido a un centro asistencial, donde posteriormente, al no encontrarse en riesgo vital, fue dado de alta. Y en este momento se encuentra en la brigada de homicidios para ser puesto a disposición del décimo juzgado de garantía Santiago. Claro, ahí entonces lo comentaba la propia Policía de Investigaciones, tras la detención de uno de los presuntos involucrados en este homicidio, incluso también, dadas las características que entregaron los vecinos, se pudo dar entonces con el paradero de esta persona que ya está siendo interrogada por la PDI, también incluso por la Fiscalía, porque ellos están ya liderando la investigación para dar con el otro presunto responsable, según hasta el momento serían dos los que actuaron en este homicidio, pero si bien es cierto, también queda más para recopilar información, si es que habían otros participando, también esos coautores que venían al interior de un vehículo en el cual se dieron a la fuga, en las cámaras de seguridad, por supuesto, que iban a ser muy importantes para verificar este hecho y también dar con la identidad de estas personas. Escuchemos a la Fiscalía, también tuvo palabras para referirse sobre este caso. Las diligencias fueron realizadas por personal de la Brigada de Homicidio, quienes en primera instancia lograron determinar la individualización de uno de los imputados como su paradero. Al momento de la detención del imputado, este opuso resistencia, se ocultó al interior del domicilio para posteriormente autoinferirse una lesión balística a la altura del abdomen. También personal policial logró levantar evidencia, esto es, una pistola, presuntamente utilizada en el hecho. Además, se logró determinar que esta pistola tenía encargo por robo previamente. Claro, todo es materia de investigación, entonces, para dar con los responsables faltantes de este cruel homicidio que ocurrió en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, los vecinos todavía siguen concernados, incluso aseguran que falta seguridad en el sector, patrullaje tanto de carabineros y también como seguridad municipal de la comuna para frenar esta ola de delitos que han ocurrido justamente en ese pasaje a Burelio de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, una situación que ellos indican que es bastante compleja, sobre todo en las noches, porque estos sujetos ya venían melodiando el sector, estudiando justamente las casas para poder ingresar a robar justamente lo ocurrido durante la madrugada. finalizó entonces con esta persona fallecida de 39 años, producto de un impacto de bala. Vamos a estar muy pendientes entonces de ese caso una vez que la Fiscalía tenga más detalles sobre estas investigaciones. Vamos a seguir revisando informaciones.